Para ayudar al sustento del hogar, Laura Collazo, quien es habitante de Lagos de Moreno, sale de su hogar todos los días para laborar, ya que ella es uno de los pilares de ingresos en la economía de su familia. Ahorita con la economía que está, pues es difícil solventar los gastos una sola persona para toda la familia. Ahorita ya compras cinco cosas y ya se fueron casi 500 pesos, entonces pues la economía de antes era mejor y hasta cuando uno era niño también lo vivió, que con 10 pesos comprabas muchísimas cosas y eras feliz. Ahorita 10 pesos no te alcanzan para nada. Infancias que permanecen al cuidado de sus abuelas, mientras su madre cubre su horario laboral para aportar el sustento económico de sus hijas e hijos, quienes son su motivación. Lo han tomado a bien, de hecho el niño, mi niño más grande, es el que más está de mami yo te ayudo, mami vienes cansada, descansa, todo eso. Y pues es lo que más te motiva a seguir adelante y a ayudarlos a que ellos crezcan tanto en lo económico, laboral y en el estudio, porque pues es lo más importante, como siempre les digo, estudien para que lleguen a hacer algo y pues ahorita con la economía y después cómo va a estar, entonces es lo único que les podemos dejar. Al igual que Laura, miles de mujeres en el municipio laguense, la región alteña y el estado salen a trabajar en un contexto histórico que resignifica la maternidad y el trabajo, explica Marta Dávalos, psicóloga y docente del CULAGOS. Actualmente mamá tiene que trabajar por cuestiones económicas, de vamos a llevar el pan a la casa, porque bueno, hablemos de que hay muchas mamás que no tienen una pareja y pues son el único sostén de la casa. Bueno, yo creo que en ese sentido la cuestión de una mamá trabajadora es algo cada vez más frecuente, es más común, por aquello de que antes pues la imposición o prácticamente era como ya una consigna, ¿no?, de que ser mujer era sinónimo de ser madre y si no, no eras una buena mujer y etcétera, etcétera. Madres laguenses que elaboran por el imperante tema económico y maternidades que actualmente comparten la crianza con círculos de apoyo, menciona la docente. Y bueno, pues han surgido de esas necesidades, el apoyo de las guarderías, el apoyo de los familiares que pueden en su momento apoyar esa parte del cuidado de los hijos. Pero bueno, esa parte también pues de que muchas mujeres pueden asumirse responsables y culpables pues de tener que trabajar para atender a sus hijos de manera económica, ¿no?, más material. Formar redes de apoyo es también una de las tareas para realizar desde la colectividad y de esta manera acoger a las maternidades laguenses que por uno u otro motivo salen a laborar. Desde Radio UDG Lago, José Moreno para UDG TV Canal 44, Nancy Ángel.